¿Por qué suena como Evan Baxter, pero se vea como un BG? Ok, bien. Ok, eso es genial, es más largo. Los hombres creen que la barba completa está asociada con la masculinidad, el poder, el liderazgo y además con la sabiduría, y que cuanto más grueso es el crecimiento del vello social, más respeto ordena. A menudo, parece que las barbas de algunos hombres se vuelven más gruesas y llenas en tan solo dos o tres semanas, mientras que tienes que esperar a que la tuya se vuelva más gruesa pues por toda la eternidad. Ahora, la realidad es que el vello facial de esos hombres no crece más rápido que el tuyo, crece al mismo ritmo. Lo que ocurre aquí es que tienes una ilusión de que la barba de alguien es más gruesa y esta ilusión se basa en tres factores. Primero, el color de la barba. Las barbas más oscuras se ven más gruesas y más llenas. Segundo, la densidad de la barba. El vello facial más grueso parece más lleno y da la impresión de que el crecimiento de la barba es más rápido, aunque no lo es. Y tercero, diámetro de las hebras de cabello. Algunos hombres tienen folículos pilosos más gruesos y es por eso que sus barbas se ven más gruesas. Los siguientes consejos pueden ayudarte a tener una barba más gruesa. Ahí van. La piel sana es la base de una barba sana y gruesa. Por eso vas a necesitar una buena crema hidratante. Limpiar y lavarse la cara regularmente estimulará la circulación, exfoliará la piel, eliminará las células muertas de la piel que están causando pelos encarnados y abrirá los poros. Hace ejercicio. Lo primero que puedes hacer para mejorar la calidad de tu barba es hacer ejercicio regularmente. Los entrenamientos cardiovasculares, el caminar rápido, correr, andar en bici, bailar, están probados para hacer que tu barba sea más gruesa de una manera más rápida. Esto a su vez aumentará la testosterona, que promueve los folículos sanos y el crecimiento del cabello. Y enseguida hay que reducir el estrés. Cuando estás estresado, sobre todo en tu vida, aumentas el cortisol en tu cuerpo. Esto tendrá un impacto negativo en el desarrollo de testosterona. El estrés también puede constreñir el vaso sanguíneo, por lo que es más difícil para los nutrientes en la sangre llegar a los folículos pilosos, mejorando la circulación de la barba en el proceso. Descansa. Para aumentar la testosterona en el cuerpo, el cuerpo simplemente necesita dormir. Dormir ayuda al cuerpo a regenerar la testosterona, especialmente si estás recibido al menos 8 horas de sueño por la noche. Mejora tu dieta. Una dieta rica en vitaminas consiste en comer más verduras. El crecimiento de tu pelo es un filamento proteico, por lo que mientras más alimentos ricos en proteínas consumas, más saludable se verá tu barba. Algunos de los alimentos que debes incorporar en tu dieta son huevo, nuez, col rizada. Estos aumentarán la producción de testosterona y le darán a tu barba ese aspecto lujoso más grueso. También toma suplementos. Estimular el crecimiento del cabello puede ser tan simple como tomar suplementos, además de una dieta bien equilibrada. Es importante saber que el cobre, el zinc, el magnesio, la vitamina B, el hierro, la vitamina D y la vitamina E juegan un papel crucial en el crecimiento del cabello más grueso. Otros suplementos que pueden aumentar el grosor de la barba son las vitaminas B6 y la C, así como el betacaroteno, la ortiga y el aceite de linaza. La triste verdad es que la mayoría de los hombres no tienen suficiente de esto en su dieta. La incorporación de suplementos en la dieta tendrá un impacto positivo en el vello facial, ya que comenzará a verse cómo se mejora la calidad del cabello después de cambiar la dieta. Amigos estilócratas, dinos qué te pareció esta información, déjanos tu comentario y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Y nos vemos en la próxima. Amigos estilócratas, lamentablemente mucha gente tiene pensamientos algo rudimentarios, a veces siendo presa fácil de la superchería retórica, del ocultismo o de las ideologías políticas radicales, también del misticismo barato o del fanatismo. Y esto es todavía peor cuando esas personas piensan que se pueden escudar bajo una filosofía, entre comillas. Si ustedes quieren saber qué es verdaderamente la filosofía occidental y la que se practica en las mejores universidades del mundo, desde Harvard hasta las tecnológicas como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, vean el canal de Cliché. Ahí publicamos videos de filosofía cada semana. Y esta semana vamos a dar una revisión muy rápida de la historia de la filosofía en los últimos 10 años. Los esperamos por allá. Entérense, recuerden que tener estilo es también no tener creencias económicas, por no decir simplemente baratas. Sofistica tu pensamiento, afínalo. Les dejo el link en los comentarios de este video y en la descripción. Recuerden que apoyando este proyecto, también apoyan que en Estilocracia podamos seguir subiendo videos diariamente. Muchas gracias.